¿Y qué se siente ma? Estar besando otra boca imaginándome Sabiendo que así lo digas no lo querés a él, eh, no lo querés a él Eh, caballero enamorado Tus sentimientos te traicionan Te tiemblan las piernas cuando en reuniones mi nombre se menciona Y querés volver, yeah ¿Y qué se siente ma? Estar besando otra boca imaginándome Sabiendo que así lo digas no lo querés a él, eh, no lo querés a él ¿Y qué se siente ma? Saber que tu nuevo novia es un reemplazo de mí Que le sonríes al mundo y por dentro no seas sí, no me sabes mentir Por el tiempo de los dos aprendí a descifrar todo el humo que vendés La tristeza que ocultás cuando me ves en el baile los ojos no quitás Vas a ver si estoy solté, luego estoy acompañado Negra que se siente estar buscando en mis canciones Un poco de letra que te mencione, escúchame bien La relación se murió y eso ya no va a revivirse mujer Solo te mete a mi cuarto si querés que yo te dé como ayer Pobre conmigo tu novio porque a vos sabes que te chupo un wey Si es que estás conmigo, uh ¿Y qué se siente ma? Estar besando otra boca imaginándome Sabiendo que así lo digas no lo querés a él, eh, eh, no lo querés a él, na' ¿Y qué se siente ma? Saber que tu nuevo novia es un reemplazo de mí Que le sonrías al mundo y por dentro no sea así Y no me sabes mentir Me dijeron que lo besas siempre con los ojos abiertos Porque si lo cerras, no me imaginas y yo siento Que no podés olvidar todos esos bellos momentos Cuando tenía tu cuerpo y te hacía mía, mía Como vos querías, mía Y te enloquecía Cuando al oído susurraba Y te hacía mía, mía, ya Como vos querías, mía Y te enloquecía Cuando al oído Tus sentimientos te traicionan Te tiemblan las piernas Cuando en reuniones mi nombre se menciona Y querés volver ¿Y qué se siente ma? Estar besando otra boca imaginándome Sabiendo que así lo digas no lo querés a él, eh, no lo querés a él, na' ¿Y qué se siente ma? Saber que tu nuevo novia es un representado de mí Que le sonrías al mundo y por dentro no sea así Y no me sabes mentir Ya, ya, ya Salda N-M-I-A Caballero enamorado Ooooooooh Ya Never missing in action, baby Esto es Live Music Studio, pa' You like music Yeah 3, 2, 1 Brrrra CINC CINC CINC